El siente del fogón El siente del fogón Igualmente permitía el cálculo de los desplazamientos de la luna La evolución de sus fases Y de ese modo La conciliación con las deidades de la noche La chaleza del observatorio Mide 9 metros de alto Está construida con una costería Y mantiene un efecto tendido vertical Eso y la coincidencia con el